Siguiendo con el curso de anatomía para guitarristas vamos ahora a tratar los músculos de la eminencia hipotenar que serían esta parte de la mano ya tratamos los de la eminencia tenar y ahora vienen los de la eminencia hipotenar el primer músculo que voy a tratar es el músculo oponente del meñique lo voy a colocar en su lugar aquí está colocado en su lugar se inserta por arriba en un huesito que es del carpo se llama hueso ganchoso porque tiene un gancho una protuberancia y en ese gancho es donde se inserta el músculo oponente del meñique se dirige hacia abajo y se fija en el quinto metacarpiano que corresponde al dedo meñique su función es oponerse al pulgar realiza este movimiento la oposición en realidad del meñique es un poco torpe pero se produce lo mismo y eso es todo por ahora y esto es todo por ahora se está logrando y estamos viendo y esto ha sido un gancho en elidez de am ظ por arriba es que todas la